Ya ha pasado más de un mes y aunque sus hijos y sus nietos siguieron sus consejos de seguir la vida y cumplir con cuestiones laborales, lo cierto es que varias fuentes afirman que Vicente Fernández no volverá a ser el mismo. A través de redes sociales se está circulando un video donde podemos escuchar que Vicente Fernández habló sobre cómo quería que fuera la ceremonia para despedirlo en el momento en el que él partiera de este mundo. Específicamente él mencionó qué canción entonarían a todo pulmón los asistentes. En este emotivo video Vicente Fernández, quien está compartiendo escenario al lado de su hijo Alejandro Fernández, comenta que este pedacito de la canción es muy especial para él, por lo que desea que cuando él parta de este mundo y deposite en sus restos para que él descansa eternamente, todo el mundo esté cantando esta canción a todo pulmón, ya sea en televisión o los asistentes que estén ahí presentes, que le estén cantando todos juntos. Fue así que después de estas estremecedoras palabras Vicente Fernández comenzó a cantar el emblemático tema llamado Volver, Volver. Este sencillo es de 1972 y es del compositor Fernando Zeta Maldonado. Esta canción forma parte del disco Arriba buen titán. Ya ha pasado más de un mes desde que Vicente Fernández se encuentra internado en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. La mejoría de Vicente continúa, pero esta es muy lenta. El cantante afortunadamente se encuentra estable, pero aún así él continúa bajo observación en el área de terapia intensiva de este centro hospitalario. Como ya se había mencionado con anterioridad, este lunes 6 de septiembre, a través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales, el personal médico de nueva cuenta explica el estado de salud del cantante. Aquí se menciona que este lunes se cumplieron 30 días desde que Vicente ingresó al hospital. En forma general se comenta que él se encuentra estable, que debido a que Vicente aún no puede respirar por su cuenta, aún requiere de apoyo respiratorio, ya que al parecer tiene debilidad en diferentes músculos respiratorios. También se dio a conocer en este comunicado, que únicamente darán a conocer el parteaguas médico en redes sociales, esto para evitar el aglutinamiento de medios a las afueras del Hospital Country 2000. Por último, se dijo que la recuperación de movilidad del cantante con esto que le sucedió será muy, muy lenta, que ahora solamente queda esperar y ver cómo responde al tratamiento. Desde hace ya una semana, a través de comunicados dieron a conocer que el cantante se encuentra delicado pero estable. Por esta razón, el video de Vicente Fernández, donde da a conocer sus últimos deseos, se ha popularizado en redes sociales. Algunos fanáticos han mencionado que tristemente, como ya pasaron 30 días desde que Vicente entró al hospital, se ha especulado que él no volverá a los escenarios. Aún así, otros mantienen la esperanza de que mínimo Vicente pueda salir y tal vez no volverse a presentar en público, pero sí regresar con su amada familia a su querido rancho. En ese video, Vicente Fernández, aunque dio a conocer sus últimos deseos, en cuanto a la ceremonia de despedida, sí dijo que esperaba que todavía le faltarán muchos años más por vivir. Lo único que nos queda a nosotros es pedir por su pronta recuperación y que muy pronto nos den buenas noticias acerca del estado de salud de Vicente Fernández. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.